Un camión de limpia pública de Coatzacoalcos provocó el incendio de una camioneta particular y dejó sin luz eléctrica en las cercanías del mercado Morelos. Desalojaron la oficina de Hacienda del Estado por un desfogue contiguo a sus instalaciones. Cayó una avioneta en una comunidad del municipio de Cozamaluapan. Y a los deportes, Atenas Gutiérrez de Coatzacoalcos ocupa el primer lugar del Campeonato Nacional Juvenil de Vólibol de Playa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Más Noticias Coatzacoalcos. A través de las redes sociales de Más Noticias, soy Jonathan Márquez y a nombre de Enrique Burgos, titular de este espacio informativo, le invito a que se quede con nosotros. Porque recuerde que lo acontecido en Coatzacoalcos y en la zona sur lo hemos convertido en noticia. Y comenzamos porque vaya momentos de tensión que se vivieron alrededor del mercado Morelos en este puerto, ya que un camión de basura impactó contra un poste, el cual cayó sobre una camioneta y esto provocó un incendio y la emergencia en aquella zona. Un camión de limpia pública de Coatzacoalcos provocó el incendio de una camioneta particular y dejó sin luz eléctrica a viviendas, comercios y locatarios del mercado Morelos luego de tirar un poste y un transformador de la Comisión Federal de Electricidad. La unidad de LP-230 se echó de reversa para recoger la basura justo en el poste de la avenida Juárez. En ese momento cayó en una camioneta blanca Ford F-150 generando el incendio. Personal de protección civil y bomberos acudieron al sitio para cordonar y sofocar las llamas. El camión de limpia pública golpea el poste, se cae sobre la camioneta y eso provoca el incendio. Los comerciantes que se ubican en ese punto huyeron del lugar ante el siniestro. La camioneta es propiedad de uno de ellos. Se trata de un vendedor de tamales de Sayula de Alemán. Es parte de mi trabajo también y pues ahorita que se me quemó, pues ahora sí no sé cómo, ¿verdad? No sé cómo lo voy a hacer, pero pues yo quisiera que si alguien me ve por ahí, pues me eche la mano, ¿no? Como amigos, como camaradas que somos, porque ya es que esto se pone duro. Personal de la Comisión Federal de Electricidad deselectrificó la zona para evitar un accidente mayor. Además, personal de seguridad acordonó la zona para evitar el paso de conductores y peatones. A pesar de lo aparatoso del siniestro, no hubo lesionados. Y será la aseguradora del camión quienes se encarguen de cubrir los gastos por los daños al vehículo particular. Enrique Burgos, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias. Son que se encuentran realizando una prueba piloto para detectar automóviles irregulares. En estas tareas trabajan de forma coordinada con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Un tema que tenemos como vecinos a un local de alimentos y en el momento que hicieron la recarga de gas de sus tanques, bueno, parte del procedimiento es que tienen que desfogar los tanques. No sé si fue por un tema ambiental o algo que, pues, los olores más fuertes se vinieron acá hacia la oficina, lo que es el tema de placas y tarjetas de circulación. La intención es que ellos nos apoyen en un tema de supervisión, que hagan revisión de vehículos, por ejemplo, que no tengan anomalías, que no presenten irregularidades. Y bueno, pues, hablando de emergencias, también la que se registró esta mañana en Cozamaluapan, y es que se reportó la caída de una avioneta en una comunidad de este municipio de Cozamaluapan, de Cozamaluapan, discúlpeme, en la cuenca del Papaluapan. El accidente de la aeronave dejó dos personas lesionadas que fueron atendidos por corporaciones de auxilio y trasladados al hospital de Cozamaluapan. El hecho se registró en la comunidad Fernando López Arias, que, bueno, se realizaban trabajos de fumigación en cañales de la zona. El incendio derivado del accidente ya fue liquidado por las fuerzas de tarea que mantienen el acordenamiento y resguardo del área en el sitio en donde los atendieron elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, Estatal y Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y también el Cuerpo de Bomberos. Y bueno, lo que ha dejado las elecciones del pasado 6 de junio es que, afortunadamente, la Cruz Roja de Coatzacoalcos, pues, informa que no hubo incidentes que atender durante esta jornada electoral. Esto gracias a las recomendaciones emitidas por las autoridades para que los ciudadanos no se expusieran a los intensos rayos del sol. El coordinador de socorros, Alejandro Rodríguez, manifestó que se establecieron guardias especiales para estar pendientes de cualquier situación, pero por fortuna no fue necesaria alguna asistencia. Las atenciones que regularmente se espera dar en este tipo de jornadas son personas con crisis nerviosas, golpeadas, o que enfrenten a algunos de los militantes de los partidos. Incluso, añadió que previamente se dieron recomendaciones a la población a través de redes sociales con respecto de lo que se avecinaba para esta fecha tan importante. A partir del día de ayer, a las 7 de la mañana, se montó un operativo especial por parte de las elecciones 2021, por parte de Cruz Roja, donde participaron tres unidades de atención prehospitalaria y una de primera respuesta, con 10 paramédicos que estuvieron pendientes hasta el día de hoy a las 7 de la mañana. Afortunadamente, no se presentó ninguna atención de alguna persona que tuviera que ver con algún hecho en cuestiones electorales. Y bueno, ya ha culminado este proceso electoral, a partir del 7 de junio, o sea, ayer, los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral fueron reabertidos, fueron reabertos, perdón, para la inscripción, reposición, cambio de domicilio y corrección de datos de la credencial de elector. La atención de trámite solo se dará con previa cita al mantenerse los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud para evitar nuevos casos de contagios y propagación de la COVID-19. Los ciudadanos podrán agendar su cita mediante la página www.ine.mx o a través del INETEL, el 804-33-2000, con un horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para poder ingresar a las instalaciones, deberán portar el cubrebocas, permitir que se les tome la temperatura y la aplicación de gel antibacterial, llegar sin compañía a menos que la persona requiera desistencia, así como guardar la sana distancia en las filas de ingreso. Cabe señalar que este miércoles el INET instalará de nueva cuenta en su sesión permanente para el escrutinio y cómputo de los paquetes electorales que a solicitud de los representantes de partido se reabran para el recuento de votos. Y un total de 21 tomas clandestinas fueron las que se han asegurado por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto en la zona sur del Estado de Veracruz en el 2021. La Sedena confirmó que a través de la Comandancia de la Sexta Región Militar y la 29ª Zona Militar, informó que esto se logró en el marco del Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos en apoyo a Pemex. Lo anterior se logró con la ayuda de personal militar en coordinación con elementos de seguridad física de la empresa productiva del Estado, que se halló con las 21 tomas clandestinas sobre los poliductos de 12 y 16 pulgadas Minatitlán, Ciudad de México y Minatitlán, Salina Cruz. Respectivamente, las 21 tomas ya fueron reparadas por personal especialista de petróleos mexicanos. Y bueno, aunque ya han llegado más vacunas al país para combatir al COVID-19, bueno, pues el personal de salud del Hospital Regional de Coatzacoalcos señala que aún faltan cerca de 400 personas en recibir su esquema completo, es decir, personal de salud. Juan Pablo Sosa González, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Regional de Coatzacoalcos, afirmó que espera que en los próximos días lleguen más vacunas. Además, continúan gestionando que las compañeras de enfermería y trabajo social que sean vacunadas, buscando que reciban su sueldo de acuerdo a su profesión. Algunas son licenciadas en enfermería, enfermeras generales, especialistas o cuentan con una licenciatura en trabajo social. Son alrededor de 80 enfermeras que esperan esta modificación en su salario y 10 de trabajo social. Las últimas fueron esas 60, entre 60 y 70 que llegaron y fueron utilizadas en el personal. Esperemos todos los días por venir si se pueda hacer llegar la vacuna al hospital y estamos en esa gestión ante lo que son los servicios de salud de Veracruz. Y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México firmará un convenio para que a través de lo cultural se consolide el proyecto del Corredor Interoceánico. La Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, estará de visita en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos para firmar un convenio de colaboración con los representantes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que permitirá impulsar el desarrollo y bienestar de la región sur-sureste de México. En entrevista, Tania Cruz Santos, diputada federal, reveló que el encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos y se contará con la presencia del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, y su homólogo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hirojosa. Hay una comisión intersecretarial que son las que estamos impulsando el desarrollo de todos los sectores, de todos los temas y la cultura es algo que no se puede quedar atrás aquí en el estado y aquí en el puerto de Coatzacoalcos. Tenemos que impulsar temas culturales para la población porque recordemos que el corredor interoceánico no es solamente la construcción de carreteras, el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, sino que también es el detonante de todos los sectores, de todos los aspectos y la cultura, la educación y el deporte son temas que vienen también ligados con el desarrollo del corredor. En una fecha exacta aseveró que el encuentro se llevará a cabo antes de finalizar la presente semana, al ser este un tema prioritario para los tres órdenes de gobierno. Por otra parte, Cruz Santos informó que a partir de este martes retornó a sus actividades legislativas, por lo que esta misma semana se reunirá con los integrantes de la Comisión de Educación para analizar el regreso a clases. Pues como Comisión de Educación, ¿cuáles son los puntos que debemos de tener ahora sí bien claros para garantizar con el apoyo de la Secretaría de Educación ahora sí pública y de los estados, pues garantizar ese regreso a clases paulatino, ir analizando cifras también, cómo vamos, cómo se trabajó el Aprende en Casa, cuáles fueron los resultados obtenidos. Todo esto es el análisis que viene por parte de la Comisión de Educación. La diputada por el Distrito 11 Electoral de igual forma agradeció a los ciudadanos de Coatzacoal, Cozmoloacán, Ixhuatlán del Sureste y Agua Dulce por haberla respaldado de nueva cuenta en las urnas, lográndose reelecta. Maite Morales, RTV, más noticias. Y usuarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento aquí en Coatzacoalcos aprovechan los descuentos que permanecerán vigentes hasta fin de mes. 33 mil usuarios de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento han regularizado su toma y eliminado sus adeudos aprovechando el programa para la recuperación de la cartera vencida que ofrece descuentos del 40 y 60 por ciento a los usuarios morosos. Mario Eduardo Leiva Arredondo, subdirector comercial del organismo Operador del Agua, recordó que el programa de descuentos permanecerá vigente hasta el miércoles 30 de junio y a partir de entonces se aplicarán sanciones conforme a derecho. Seguimos exhortando a que acudan aquí a las oficinas comerciales de lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y los sábados de 8 a 1 donde el equipo del ingeniero Jaime Martínez y su servidor estamos para ayudarles y de verdad hoy deben acercarse porque se van a llevar una gran sonrisa porque van a regularizar y van a contribuir como todos los ciudadanos. Leiva Arredondo resaltó que un gran número de micro, pequeños y grandes comercios se acercaron al organismo y aprovecharon los descuentos poniendo al corriente sus adeudos expuso que para realizar los cobros se cuentan con cajas recaudadoras en las oficinas centrales y en el poniente de la ciudad en donde se aceptan pagos en efectivo o con tarjeta de crédito y débito se cuenta con un portal de trámites para hacer el pago en línea código QR para realizar el pago directamente desde el teléfono celular cuya comisión es absorbida por la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento y Transferencias Bancarias para Comercios especificando únicamente el número de cuenta y el concepto de pago. Lo que lo acabas de comentar tenemos una diversidad de métodos de pago que realmente el que no quiere venir a pagarnos es porque no lo desea y seguir vamos a ponerlo así de una forma irregular y esa se tiene que sancionar conforme a la ley. Los usuarios que aprovechan el 60% deben de pagar en una sola exhibición y el 40% bajo convenios diferidos en 5 pagos más el recibo actual. Maite Morales RTV más noticias. Una buena noticia para todos los que desean visitar el Parque del Bicentenario esto ubicado en Villa Allende porque luego de haber cerrado sus puertas por más de un año debido a la pandemia por COVID-19 pues nuevamente está abierta sus puertas a través de sus redes sociales se dio a conocer que se puede acceder a este centro recreativo con cita previa y en grupos no mayores de 5 personas. Durante su asistencia en las instalaciones bueno pues los que acudan deberán respetar todas las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Y ahora vamos a conocer las condiciones meteorológicas para las próximas 24 horas ya se encuentra aquí Yadira Echeverría con el pronóstico del tiempo ¿Qué tal Yadira? Muy buenas noches adelante. Muy buenas noches y muy buenas noches Allí en casa ya está listo el pronóstico del tiempo y muy atentos porque no habrá mucho cambio en el ambiente continuará siendo ambiente cálido aunque hacia el fin de semana ya las lluvias podrían incrementar debido al acercamiento y paso de ondas tropicales vamos a conocer las temperaturas para el día de mañana para Cozamaloapan tendremos una temperatura máxima de 34 y una mínima de 24 para Cozolaca y Acayucan tendremos una temperatura máxima de 33 y una mínima de 24 para el puerto de Coatzacoalcos tendremos una temperatura máxima de 31 y una mínima de 26 estas mismas temperaturas para Minatitlán y por último para Aguadulce y Las Chuapas una máxima de 33 y una mínima de 25 el jefe pronóstico del tiempo que tenga excelente noche recuerde que tenemos una cita hasta el jueves esas serán las condiciones para las próximas horas ya diera por el pronóstico del tiempo y con esto pasamos a la información deportiva y ya se encuentra con nosotros Luis Enrique Martínez con toda la información de los deportes desde la zona sur del estado de Veracruz Kike ¿qué tal? muy buenas noches Jonathan buenas noches también usted que nos acompaña a través de este además listo con la información nos subimos al carrusel de los deportes y en la primera parada platicamos acerca de voleibol de playa porque Atenas Gutiérrez de Coatzacoalcos destacó y sobresalió en el campeonato nacional de voleibol de playa celebrado en Puerto Vallarta la pareja femenil compuesta por Atenas Gutiérrez de Coatzacoalcos y Catherine Alvarrán de Acapulco obtuvo el primer lugar en el campeonato nacional juvenil de voleibol de playa celebrado en Puerto Vallarta la vina de la Universidad Autónoma de Nuevo León impuso condiciones en la categoría juvenil superior durante la contienda colocándose en la gran final fase donde vencieron 2-1 al representativo de Michoacán la verdad pues obviamente estamos muy contentas por pues lograr el objetivo que era ganar pues el campeonato nacional juvenil que fue en Puerto Vallarta más que nada para nuestra preparación para los Juegos con AEC 2021 que vamos a jugar con Nuevo León entonces pues simplemente queríamos visualizar un poco lo que era pues los demás equipos y también vernos cómo estamos físicamente y así para pues las futuras competencias entonces pues la verdad pues estamos contentos felices porque nos está yendo muy bien entonces pues queremos ir por más y pues seguir preparándonos para lo que viene Gutiérrez comentó que a pesar de la victoria deberán de trabajar para corregir errores ya que buscan sumar más triunfos como equipo Yo siento que nos encontramos en un punto alto ambas ya que estamos entrenando pues muy bien tenemos nuestro preparador físico que de hecho nos ha ayudado mucho en el gimnasio sí tenemos muchos aspectos buenos ahora pero pues sí tenemos que corregir ciertos errores pequeños de fallamos muchos servicios de un poco la colocación que de repente se nos va o el aspecto de defensa bloqueo entonces pues van a ser cosas pequeñas que nos van a ayudar a lograr el objetivo Por último la Mundialista señaló que del 21 al 25 de julio estarán participando en Juegos Nacionales con ADE Enrique Martínez RTV Más Deportes Bien continuamos segunda parada ahora pasamos a temas del fútbol porque el centro de formación Gallos Blancos Coatzacoalcos se prepara para volver a la actividad presencial Los detalles El centro de formación de fútbol Gallos Blancos Coatzacoalcos se alista para el retorno a la actividad presencial luego de meses de practicar a través de plataformas por la pandemia en venideras fechas y con el protocolo adecuado los alumnos de la sucursal Veracruzana del Club Querétaro de la Liga MX podrán volver a las canchas para continuar con su proceso deportivo comentó su director Isael García Está previsto el regreso poco a poco de manera paulatina cuidando todos los protocolos de sanidad necesarios siempre priorizando la integridad de nuestros alumnos y de sus familias pero ya ya tenemos en puerta el regreso bien planificado tratando de de darles una cierta certidumbre para poder este trabajar con la mayor seguridad posible sobre todo eso más que la necesidad de hacer reporte es que tengan la tranquilidad de que van a regresar a un espacio seguro mencionó que en base a un sistema de trabajo elaborado en conjunto con el cuerpo técnico tratarán de que los integrantes de la academia puedan retomar su nivel ya nos regresamos por ahí pasaditos de la mochila la traemos más llena la cangurera y todo y los jugadores también imagínate estar en casa casi no tener espacios donde jugar pero bueno con un buen programa con los nutriólogos trabajo deportivo podemos regresar yo creo que en unos 4 3, 4 o 5 meses en un estado óptimo para competencias destacar que la filial cuenta con más de 80 jugadores de 5 diferentes categorías Enrique Martínez RTV más deportes Jonathan la información deportiva Muchísimas gracias Kike nos vemos el próximo jueves Aquí estaremos Buenas noches Muchísimas gracias Muy buenas noches y muy buenas noches para usted Muchísimas gracias por estar con nosotros conectados a través de las redes sociales de más noticias Nosotros nos vemos el próximo jueves con más información generada desde el sur de Veracruz por supuesto en más noticias Coatzacoalcos de Radio Televisión de Veracruz Que tengan todos ustedes una excelente noche Gracias Gracias Gracias